1 de septiembre, sexto informe de gobierno, evento público en la explanada del Zócalo Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador dirige mensaje con motivo de su sexto y último informe de gobierno como presidente de México. Ante miles de simpatizantes que se reunieron afuera del Palacio Nacional para escuchar el mensaje presidencial, López Obrador destacó que en los últimos cinco años más de 5 millones de personas han salido de la pobreza, destacando que ese, el tema del combate a la pobreza, ha sido uno de los éxitos de su gobierno. Aseguró además que el sector salud, el sistema de salud, el IMSS-Bienestar no es como el de Dinamarca, sino mejor que el de Dinamarca. El presidente dice que ahora las personas que no contaban con seguridad social ya pueden acceder a los servicios. Dijo que en cada clínica de pueblos alejados del país hay ya médicos que cubren turnos de 24 horas los siete días de la semana. Aseguró que está resuelto el problema de la falta de medicamentos con la megafarmacia en funcionamiento y así el presidente habló de su promesa de dejar un servicio de salud público mejor que el de Dinamarca, el mejor del mundo, dijo el presidente. Es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.